Música Mía de la Rubia, cuéntame cómo ha sido, hazme el balance de esa primera temporada de Mar del Plástico tan exitosa. Pues sí, la verdad que ha sido un éxito, cuatro millones de espectadores, encantado, encantado de que a la gente le guste y de que haya una segunda temporada. ¿Cómo ha sido para ti el personaje? ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Cuál ha sido tu verdadero reto? ¿Lo que más te ha gustado? Bueno, este personaje para mí ha sido todo, porque ha sido donde a mí se me ha visto y lo he disfrutado mucho, lo he querido mucho, lo sigo queriendo mucho, lo quiero cada día más. Y nada, lo más difícil puede ser que ella siente un conflicto que es tan duro que lo tengo que imaginar en qué situación yo tendría ese tipo de conflicto. Una persona que su familia no la quiera al lado, porque es Guardia Civil. ¿Te ha dado el personaje la popularidad que esperabas? Me ha dado más de lo que esperaba, porque yo no esperaba nada. Yo creo que lo mejor en la vida es no esperar nada. Y la gente está encantada con Lola, con la serie, pero claro, yo cuando la gente me para y me dicen, sobre todo a las mujeres, me encanta tu papel porque es una mujer fuerte y que eso la gente no se acostumbra, que salgan papeles con garra, con fuerza. Entonces eso a las mujeres les gusta mucho. A las mujeres también nos gusta lo de que ruedes tanto tiempo al lado de Rodolfo Sancho. ¿También te lo dicen? ¿Te sientes afortunada? Sí, no, no, claro. Rodolfo, aparte de buena persona, es un maravilloso actor y yo aprendo mucho, aprendo mucho de todos los compañeros, porque en esta profesión siempre hay que aprender. Y sí, la gente por la calle, claro, me dicen, qué guapo es Rodolfo. No sé si me lo dicen. Bueno, vais a echar de menos. Se ha ido Jesús Castro, se va también Belén López y llegan nuevos compañeros. Háblame un poco de los que se van y de los que llegan. Bueno, la verdad que sí, que ha sido una pena. A mí me da mucha pena que se haya ido Belén López porque es maravillosa. De verdad, es una persona maravillosa y como Astrid es maravilloso también. Entonces sí, sí que me da penita no haber tenido también más secuencias con ella, ¿no? Y haber disfrutado a su lado. Y Jesús Castro me alegro por una parte porque está en otra serie, entonces bien por él. Y sobre, bueno, también ya hay más ahí dos, la chica. Y sí, sí sientes tristeza, es lógico, pero es que este trabajo es así. Y unos vienen, unos van y yo también me puedo ir, o sea, todos. Y luego las personas, los personajes nuevos que han entrado, muy bien. Tengo bastante secuencia con una chica que se llama Adelaida, que es de Sevilla también, nunca ha hecho nada, pero... Tu prima, ¿no? Ah, sí, ya sé de mi prima y nada, muy bien. Me han hablado muy bien, todavía no he grabado con ella, pero me han hablado muy bien de las personas nuevas que han entrado. Así que nada, contenta. Bueno, el personaje de Lola, que era un personaje fuerte en la primera temporada, ¿cómo va a ser en la segunda? ¿Ocupa más protagonismo, si cabe? Cuéntame un poco cómo es tu evolución. Sí, exacto. Ella, bueno, este personaje es protagonista ahora, directamente. Y sí, crece muchísimo en la investigación del asesinato, mano a mano con Rodolfo. Y luego, bueno, pues tiene su trama con su familia, tiene su trama de amor y... ¿Tramas de amor? Tiene trama de amor, sí. Sí, sí. Y nada, muy contenta, muy contenta porque sigue igual de un personaje fuerte, con carácter, pero al crear otro tipo de circunstancias hay como una evolución, ¿no? Bueno, dame algún gancho. ¿Por qué no debemos de perdernos esta temporada que estáis rodando? ¿Qué es lo que estás viendo que no debemos perder? Yo puedo decir que esta temporada es diferente a la primera, incluso mejor diría, porque las tramas son súper interesantes. No solamente se centra en un asesinato en concreto, sino hay varios asesinatos y está muy interesante cada trama. Es un bombón, de verdad. No lo podéis perder y nada, y ahí estaremos. Bueno, proyectos de Nia de La Rubia. No sé si sigues con la música, la tienes aparcada de momento. Sigo, sigo con la música. Estoy preparando un disco para sacarlo en septiembre, octubre, y deseando que salga porque también he hecho un tema para Mar del Plástico. Sí, y nada, muy contenta. Compaginando las dos cosas que más amo, muy contenta, la verdad. Muchas gracias, Nia. Gracias. A ti.